La piratería no es Discovery. Es un crimen serio piratear canales de television, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita tudiscovery.com. Apaga tu tele. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de television, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita tudiscovery.com. Apaga tu tele. Voy a un criminales, te hemos dicho hasta mil veces y no apagaste la Chao Vision. Detengas siendo víctima de la piratería ya que eso es un crimen muy serio. Si no apagas tu tele, te vamos a dar un gran castigo aterrador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!